Este es un especial del 4 de julio, un fin de semana en tu canal Miriam D.C. visitando Atlantic City en New Jersey. Así que si quieres conocer un poquito más de esta ciudad, quédate a ver todo este video. Así que comenzamos. ¿Qué tal familia? Nos encontramos caminando aquí en el Boardwalk de Atlantic City. Y en lo que camino y les regalo todas estas imágenes que Atlantic City tiene para ustedes, les platico un poco acerca de la historia de esta emblemática ciudad. Pues bien, Atlantic City se encuentra en New Jersey, que está en el Océano Atlántico. Es una ciudad costera, lo cual nos ofrece una playa enorme. Es conocida principalmente por sus casinos y hoteles gigantescos. Esta ciudad se fundó en el siglo XIX, principalmente para ofrecer espacio al público, así como atraer comercio de lujo. Poco a poco, Atlantic City fue cambiando todo esto por luces, reflectores, casinos y hoteles de lujo y super mega altos. Actualmente, Atlantic City es conocido por sus shows artísticos, principalmente de comedia y de música. Así como la playa, que es una de las más grandes de esta área de Estados Unidos. Ahorita amigos, nos estamos dirigiendo al restaurante llamado Great Forest Cafe. Este restaurante tiene temática salvaje. La comida es americana, restaurante 100% familiar, pero si tú quieres echarte una copita, también tiene su bar. Así se ve el interior de este restaurante. Una jungla tal como tal. Si quieres venir a vivir esta bonita experiencia, de verdad recomendadísimo este restaurante. ¡Suscríbete al canal! 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 ya llegó la comida Y estos son los platillos que vamos a degustar Para mí una ensalada y para Tommy esta pasta Que él decidió cambiarla por arroz a su gerencia del mesero Y que fue lo mejor De verdad yo que la probé estaba deliciosa No me podía ir si no exploraba un poquito este restaurante Así que los dejo con más imágenes del interior de este bonito lugar Y como a toda jungla no le podía faltar el lago con su caimán Este restaurante de verdad se los recomiendo 10 de 10 Si se vienen a dar una vuelta para acá para Atlantic City Vengan y coman aquí Es un poquito caro a comparación de otros restaurantes Pero vale la pena La experiencia, las decoraciones, la iluminación Todo de verdad vale la pena Además de que la comida es muy rica y el sabor único Una vez que ya tenemos la barriga llena y el corazón contento Vamos a seguir explorando esta bonita ciudad En lo que nos paseamos un poquito aquí En el Boardwalk de Atlantic City Te voy a estar platicando un poquito acerca de este bonito lugar Este Boardwalk es el primero que se inauguró en todos los Estados Unidos ¿Puedes creerlo? Además de que muchas series de televisión se han inspirado y hecho aquí Además algo que me dejó con el ojo cuadrado es de que el juego Monopoly está inspirado en muchas de las calles de esta bonita ciudad Por eso de los 1970 se hizo legal en esta ciudad todo lo relacionado a juegos de azar y casinos Desde entonces Atlantic City comenzó a preocuparse bastante por ofrecer lo mejor de lo mejor en estos servicios Por lo tanto si tú chequeas todos los hoteles inclusive los restaurantes en esta ciudad Son cinco estrellas Esta ciudad así como de pequeñita que se ve Tiene tantas actividades que no lo alcanzas a ver todo en un día Por ejemplo paintballing Y bien dice la canción Que en el mar la vida es más sabrosa Porque vean que paraíso se encuentra aquí en Atlantic City, New Jersey Si tú tienes niños o tienes alma de niño Aquí se encuentra un arcade pero que de verdad señor arcade Hay tantas maquinitas de tanta temática Como miren aquí estoy viendo una de Willy Wonka Y me voy a acercar porque este fin de semana también mire esta película Y digo yo oh dios mío como que algo esto es una señal Algo esto me quiere decir Me quedará atentar y que jueguen esta maquinita A ver Pero vean tantas maquinitas que de verdad este es un paraíso para los jugadores Si tú sabes jugar y sacarle peluchitos a estas maquinitas Por favor déjenmelo en los comentarios Este es un llamado a la comunidad Porque de verdad yo siempre que les echo dinero a estas maquinitas O sea es con cuestión de perder Así que déjame tu técnica y táctica en los comentarios Y ya llegamos a lo mero gordo del caldo de este video señoras y señores El casino Nos encontramos en el casino Hard Rock Y vean que maravilla Montón de chulas máquinas para venir a gastar A ganar, a perder y a ganar ¿Por qué no? A ganar señoras y señores Pero tan solo vean que bello Si tú no te gusta jugar como quiera No te preocupes que aquí hay de todo Hay desde cafeterías hasta área de conciertos Si te quieres quedar aquí a dormir También está el hotelito Y hay eventos musicales, de comedia Aquí hay de todo señoras y señores Pero tan solo de venir aquí a caminar Y ganarte esta experiencia Mira tú ya ganaste Y en lo que me encuentro aquí caminando En este bonito casino te voy a dar mis tips de gambling Porque si no te lo platico no sería Miriam dice Pues bien chicos Yo aquí vengo dispuesta a nada más invertir, perder o ganar con mis 5 dólares Y van a decir Ay que chafa Miriam Pero de verdad Estos lugares son adictivos Y te explico Cada vez que le jalas la palanca O le apachurras el botoncito A una de estas maquinitas Tu cerebro segrega dopamina Lo cual te hace querer seguir jugando y jugando Y cuando más te das cuenta Ya perdiste todo Toda tu quincena Todo lo que tenías ahorrado Y esto pues no está bien Wildcard number 511820 East Dutch Wildcard number 1195522 If you've heard your name announced Across the seat of the floor Please make your way up to the players club Looking on the second floor Out of the main And that's there too To cover your prop You now have 8 minutes remaining on the prop Lo bonito de este hotel slash casino Es que tiene un museo totalmente gratis Y otra cosa importante Es que aquí te puedes meter Y no te cobran Pero bien Te estaba hablando del museo Tiene tantas cosas sobre estrellas del rock Que si esto es tu mero mole De verdad que tienes que venir a ver Porque hay tantas cosas Desde ropa Notas Instrumentos musicales Y su historia de cada uno En el segundo piso Usted puede encontrar Desde boutiques Hasta restaurantes Con refrigerios Muy elegantes Y deliciosos That is nice Y deliciosos ¡Muchas gracias! algo que sí quiero dejar bien claro siguiendo con este vídeo como su amiga y confidente es póngase un límite venga con un presupuesto y pase lo que pase pues que pase si gana maravilloso y se pierde igual está bien porque tuvo usted su límite y no arriesgó mucho siguiendo con el recorrido si ustedes de carnaval y le gusta subirse a los juegos aquí hay bastantes desde los más lindos y tiernos hasta los más extremos las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bye!